Debi Correa, ¿cómo le va? Muy feliz día. ¿Cómo le va? Mujer empoderada, ¿cómo anda? Todo bien, ¿usted? Muy bien, muy bien, por suerte, todo bien. Hoy te traigo algo muy especial. A mí particularmente me encantan los documentales, así que te traigo un documental de una mujer increíble, de la que poco se ha hablado. Bueno, hay una sirena por ahí, de la que poco se ha hablado, porque en general siempre se habla de las mismas mujeres cuando llegamos a este día, y no se ha hablado de esta mujer que se llamó Berta Lutz, y que vamos a pasar hoy un documental de ella. ¿Y de qué se trata? Se trata de, este documental es un documental original de HBO que narra la historia de esta mujer que nació en el siglo XIX, finales del siglo XIX, murió en el 70 y pico, era naturista, zoologa, profesora y pionera del feminismo en Brasil. Recordemos que Brasil es uno de los países más machistas que hay en Latinoamérica, bueno, uno de los tantos. Gracias a su activismo consiguió hacerse un hueco en la política y logró el derecho al voto femenino en Brasil en 1932. Y participó en las Naciones Unidas, en la Carta de las Naciones Unidas firmada en 1945 en la Conferencia de San Francisco, donde se menciona explícitamente a la mujer por primera vez. Me parece que hoy es un buen día para saber un poco de esta mujer que había nacido en la riqueza y sin embargo se dedicó a luchar toda su vida por los derechos femeninos en una época muy, muy difícil. Si ahora nos es difícil todo, imagínate vos hace 100 años atrás. Exacto. Así que la verdad que es un documental digno de ser visto, muy interesante que se verá hoy a las 9 de la noche por HBO Mundi 539. Es la mujer elegida. Debbie, muchísimas gracias. Gracias a vos. Un beso. Otro.